¡Suscríbete al canal! No es cosa mía, ¿eh? Es del juego, mirad Ah, vale, ah, vale, vale, claro Ah, vale, 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 vale A ver, no sé muy bien de qué va este juego Me han dado la key, bueno, la he pedido yo Porque me llama mucho la atención Pero no sé muy bien de qué va, creo que hace exploración, aventura Es bastante difícil, tiene así un toque futurista Y... No sé, poco más, la verdad El pixelar es muy bonito Y me llamó bastante la atención Me recuerda un poquito a Katana Zero, ¿eh? Joder, me está dando un ataque epiléptico Me recuerda un poquito a Katana Zero Incluso en la guerra de territorios, las pandillas necesitan un lugar para relajarse e intercambiar cosas Eres un tipo, ¿vale? Que vas repartiendo mamporros Consiguiendo habilidades, objetos Y avanzando en la historia Pero no sé mucho más, ¿vale? ¿Me escuchas, chico? Parece que todo funcionó correctamente Estás dentro de la simulación de realidad virtual que programé Como te dije, necesitamos practicar antes de la verdadera batalla Las pandillas superpoderosas que están destruyendo Neon City son cosas serias Así que, antes de pelear con ellos Debemos asegurarnos de que desbloquees todo tu potencial Verás, todos tenemos poderes internos, ocultos muy dentro Y puedes seguir grandes en ti Puedes sentir grandes en ti, chico Todo lo que necesitas es un pequeño empujón para que hagas ese salto Creo que en el destino, creo en el destino Y sé que hay una razón por la que terminamos haciendo equipo Confía en mí, chico Y al mismo tiempo Confía en ti mismo Estaré aquí para ayudarte Ahora, ve y pruébate a ti mismo Que estás listo Genial Ahora, ve y pruébate a ti mismo Que estás listo para salvar a Neon City Nos vemos aquí cuando hayas desbloqueado tus cuatro habilidades Vale, aquí es cada cosa A ver, mamporros No tengo nada, ¿vale? Solo puedo dar mamporros Ok Aquí hay un señor que... Hola Rick, me alegra verte aquí Claro, solo soy parte de la simulación Pero escucha, está bien si te lastimas en tu aventura Y cuando suceda, recuerda Puedes recuperar tu salud comiendo Ni siquiera importa lo que comas o bebas Mientras llenas tu barriga Puedes comprar todo tipo de manjares en Neon City Revisas todos los vendedores y máquinas expendedoras De vuelta a la realidad, deberás pagar por tu comida Puedes conseguir dinero de rotón de enemigos y cortando hierba alta Como Zelda Como esto es una simulación, te haré ramen gratis Oh, una cosa más Esto es importante Comerte en tomar un tiempo A suerte de estar lejos del peligro que puede interrumpirte Toma, pruébalo Vale, espera un momento No sé a dónde voy Vale, lo que más me va la atención Me estoy viendo reviews Y es que el mundo Por lo que he estado viendo Está enteramente abierto ¿Vale? O sea, no hay zonas en las que necesitas algo Para llegar a otras Nada Sino todo está abierto Y depende de ti Y tu habilidad Y tus habilidades Para explorarlas ¿Sabes? Así que Vamos a probar esto, tío No sé cuánto dura el juego No sé qué tal es Me falta vida Vale ¿Hay mapa? No Ojo, manporros Ya, pero Coño, lo que reparten, ¿no? Vale Como mola, tío El combate me gusta Sobre todo lo que es la esquiva Me gusta, tío ¿Cómo, cómo? Ah, vale Ah, que había otro aquí Había un tontín aquí Vale Cuidado Había un tontín ahí todavía Tengo siete monedas ¿Qué? Me gusta ¿Esto qué es? Ah, vale Hamburguesa Rebanada de pizza Refresco de cola Agua mineral Dice que puedo O sea, con cualquier cosa Puedo llenar el estómago Uh, ¿eso qué es? Después de recoger este prendedor Sientes el fresco y feroz espíritu de la libertad corriendo a través de ti El Skull Dash te permite moverte más rápido para evitar algunos ataques y destruir algunos objetos de madera Recuerda que cada vez que lo utilices, drenará tu maná Vale, ¿y cómo uso el Skull? ¡Qué guapo! Lo estás haciendo muy bien Esta habilidad será muy útil en nuestra misión Siga así, chico Pues mola, loco Ya tenemos la primera habilidad Ya sé yo Me hace falta un Dash Hermana se recupera Fantástico Bien Era mi preocupación realmente, eh No se admiten cacas ¡Oh! Le he pegado y me ha dado una moneda Por la cara Uh ¡Madre! He escapado ahí al límite Soy un puto pelota, chaval ¿Esto qué es? Ah, vale Ya más ¡Otra habilidad! ¿Otra más? ¿Qué me das? ¿Esto qué es? Después de recoger ese prendedor Sientes el fuerte y paciente espíritu De la resiliencia No, resiliencia Corría a través de ti El Tempered Armor Te permite evitar cualquier daño Durante un corto periodo de tiempo Y rechazar algunos ataques Si se utilizan en el momento justo Recuerda que cada vez que lo utilices Drenará tu maná ¿Esto cómo se hace? Ah, mira Con el círculo Mola O sea, por no arriesgarme Mola, tío Vale Pues voy volando, ¿no? A ver, este efecto de rayos Podría que se lo curra un poco más, ¿eh? No te voy a engañar Eso creo que se lo puede agarrar Curra un poquito más Eh... Esto podemos romperlo Eso tampoco ¿Esto para qué vale? Ah, vale Era lo de antes, ¿no? Aquí me falta una habilidad Ah, vale ¿Puedo seguir por abajo? ¿O por la izquierda o por abajo? Ah, espera con el dash Es verdad Joder What? ¿Cómo hago esto? ¿No puedo abrirlo? Bueno, no sé No sé muy bien Ah, es una valla ¿Cómo abro esto? Aquí creo que me falta alguna habilidad, ¿eh? Aquí me tiene que faltar algo Seguro aquí me falta una habilidad Para poder alcanzar eso ¿Y si me matan? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Cuidado con esto Se caigan gilipollados, ¿eh? De... Después de atacar Mola, tío Que todos son muy distintos, ¿eh? Todos usan ataques diferentes ¿Sabes? Todos los enemigos son diferentes ¿Qué pasa, loco? Hola, chicos Me alegra ver que llegaste hasta aquí tan rápido Escucha, ¿alguna vez te ha pasado Que un olor o sabor Te recuerda a algún lugar? Bueno, algo similar sucede Cuando golpeas un saco de boxeo Si te desmayas Tu mente recordará La última vez que golpeaste Uno de esos sacos Es como cuando guardas tu partida En un videojuego No te olvides de hacerlo Siempre que puedas, chico Ah, por cierto Lo mismo ocurre automáticamente Cuando cambias de habitación Sí, adelante No sé, ¿para qué quiero golpear el saco? ¿Para qué quiero golpear el saco? Ah, bueno Como checkpoint entre medio, ¿no? Aquí de las dos batallas A ver, a ver Me he espabilado ¡Coño! ¿Y este? Me ha reventado No es nadie Perfect A ver, por ahora la dificultad La veo bastante ajustada La veo bastante bien Ahí no puedo No puedo saltar esto De ninguna forma A ver Como te llames Tranquilo Recuerda, chico La exploración es clave Si te atascas No, si te atoras en un cuarto Intenta explorar un área distinta He pulsado lo que no era Vale, es esto A ver, ¿qué es esto? Después de recoger ese prendedor Sientas el cálido El espíritu del optimismo Corriendo a través de ti El Echo Strike Te permite reflejar Algunos proyectiles Y darles una nueva dirección Recuerda que cada vez que lo utilices Nena tu maná Vale ¿Y cómo lo uso? Ah Vale Mola Me he comido una hamburguesa sin querer Ah, no está mal Ay, que sí, que sí, que sí Que el saco de boxeo No sé cuánto No sé cuánto Shut up, bitch Pues con esto tendré ya las cuatro habilidades Fin del juego, ¿no? Ahora pone fin Se acabó Qué bueno soy Bueno, vamos a ver Atacan muy rápido, ¿eh? Vale Y esta es la habilidad que me falta Receptividad Cada vez que veas la marca de cambio de color El Underfield Te permite ver y utilizar cosas ocultas Para el ojo común Recuerda que cada vez que lo utilices Bla, bla, bla ¿Cómo? Vale, ¿cómo hago esto? No entiendo Bueno, ¿y esta caja para qué vale? O sea, para nada, ¿no? Me imagino que aquí sí, supongo Ok Pues ya tengo todas las habilidades, ¿no? Buen trabajo, chicos Sabía que podías lograrlo Con tus habilidades despertadas Podemos hacerle frente a las pandillas superpoderosas Ahora ve al cuarto al norte Para enfrentar tu última prueba Y salir de esta simulación de realidad virtual Nos vemos al otro lado, chicos Pues estoy tocadísimo, loco Es un poco metroidvania también, ¿no? O me lo parece a mí Espera, voy a comerme la hamburguesa Y me compraré un refresco de naranja Solo me queda una cura, ¿no? Ey, pero este tío es una copia de mí Una copia de mí Vale ¿Y este? ¿Y este? Vale Vete que al final me matan, tú Vale ¿Será con esto? No me está quedando claro Cómo matar a ese tío, ¿eh? No tengo cura Ah, si la vida está abajo La vida está abajo, tío Mierda No me ha visto la vida No me ha visto la vida del boss abajo Y yo decía Y la vida no le baja Vale, pues voy a comerme esta hamburguesa Y voy a comprarme Un refresco de naranja Y... Yo qué sé, tío Me lleno toda la vida, tío Me gusta mucho usar el dash Vale 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 A ver A ver A ver A ver Ok Porque será una copia de mi Hostia Me he rayado por un momento Me he rayado Hola Rick ¿Cómo va tu práctica de realidad virtual hasta ahora? Lamento excepcionarte Pero no soy parte de tu jueguito, idiota Aunque esto es una simulación Soy más real de lo que te imaginas Mocoso Se rumorea que tú y ese viejo apestoso Quieren derrotar a los cuatro pandillas Y me temo que no puedo permitirlo Es una pena que no puedas hacerme de ti en esta simulación Pero... Adivina qué Si tengo el poder de quitarte tus nuevas habilidades ¡Para siempre! Vale, vuelve a empezar Veamos cuánto de las arreglas ahora Sin tus superpoderes no eres nada, mocoso No eres digno de Neon City Esta gente y sus territorios son míos Que tengas un buen despertar, Soquete ¿Este quién es? ¿El agente Smith o qué? Si no tienes mucho dinero Ni te has recuperado de tu salud Siempre puedes tomar una siesta en el escondite ¿Estás cansado de verte igual? Puedes intercambiar los modelos de costura por unos trajes Solo hay que encontrar a alguien que pueda confesionarlos Ojo Chico, tranquilo Me alegra que hayas despertado ¿Cómo te sientes? Estaba muy preocupado Algo salió mal con la simulación Un virus dañó el programa Y sobrecargó la máquina de realidad virtual No tengo idea de cómo sucedió Pero no te preocupes, chico Lo importante es que estás bien Y que completaste tu entrenamiento Me gustaría decirte que descanses y te relajes Pero no hay tiempo para eso Las pandillas superpoderosas siguen peleando entre sí Y destruyendo lo que queda Neon City Tenemos que apurarnos y derrotar a sus líderes Para unificar los territorios de nuevo Y la bonitización Que tenemos un arma secreta Cuando unas habilidades tenemos una gran ventaja ¿Qué? ¿Pero dices tus superpoderes? ¿Una sombra en la tremulación te lo robó? ¡Imposible! Bueno, suena extraño Pero hemos visto cosas más raras en esta ciudad Así que Te creo, chico Por ahora, lo mejor que podemos hacer Es explorar los cuatro territorios En busca de pistas sobre tus habilidades Mientras tanto Sé que no soy tan fuerte Y que me siento un poco inútil Pero Me adelantaré Intentaré encontrar más información Que nos pueda ayudar En nuestra misión Creo en ti, chico Tienes un gran potencial Y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa Para ayudarte a ti Y a esta ciudad ¿Te quieres callar ya? Confío en que la justicia prevalecerá Y que pesadilla termine pronto O casi lo olvido Toma este viejo dispositivo Estoy seguro de que nos ayudará en este viaje Si presionas el botón de pausa En él Te mostrará una lista de tus objetos Un mapa Un diario Y más Estoy seguro que puedes con esto, chico Ha sido un gran trabajo Estoy muy orgulloso de ti A ver Drones Habilidades Pandillas ¿Esto qué es? Fusilio común Hoja arrugada Con vueltas de costura Chatarra electrónica Y moneda ¿Esto qué es? La máquina de práctica de relé virtual Quedó inservible No tengo habilidades, tío Bueno, tengo el mazo, eh Bueno, es un tubo, ¿no? Esta aventura es un poco difícil ¿Verdad? No te preocupes, viejo Llamaste al lugar indicado Puedo ayudarte marcando un lugar interesante En tu mapa al azar Por supuesto Cambio de dinero ¿Quieres invertir 50 créditos Para conseguir una nueva pista en tu mapa? Incluso en la guerra de territorios Las pandillas necesitan un lugar Para relajarse e intercambiar cosas Me gusta el símbolo, tío Es un tubo Una cañería, ¿no? Y la máscara de hockey El año es 2075 Neon City Un área decayente Tóxica y violenta Azotada por el caos Y la desesperación Hace 20 años Estuve en una ciudad utópica De alta tecnología Pero después de la revolución androide La economía y la sociedad Colapsaron Un poco después Algunos de sus habitantes Pasaron a desarrollar habilidades Supernaturales Haciendo espacio Para el crimen abusivo Y la maldad Por suerte Un vigilante mascarado apareció E inició una cruzada En contra de las pandillas Con superpoderes Cómo la tío Pero después de derrotarlas Desapareció Dejando una ilusión de paz Y esperanza detrás Bueno, es una llave inglesa, ¿ok? Ahora nuevas pandillas han aparecido Y la situación Para Neon City Está peor que nunca Mira, los cuatro jefes Cómo la La población con superpoderes Sigue creciendo sin explicación Y la gente vive en constante miedo Y consternación Un cocodrilo Una bruja Un... No sé Un maya No sé qué es eso Hasta ahora nadie había tenido El poder de la voluntad Para detener esta locura De una vez por todas Salvo yo ¡Ja! Ha cogido la cañería Neon City Writers Bueno, Neon City Writers 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 Está guapo, tío Me está gustando Está interesante Cada vez que pulsa un botón Te da un consejo nuevo ¿Qué es la abeja? La mierda ¿Qué triste? Ese androide de aquí Está totalmente descompuesto Sigo hablando cosas en sentido ¿Qué supone que haga con esta rosquilla? Lo que necesito Es un bote Anticongelante Para pasar Estas noches heladas Aprecio la buena voluntad De la gente Pero deberían ser más conscientes Sobre los androides vagabundos No, vento es bloqueado El camino al oeste Un androide En el distrito Neon Necesito un anticongelante Esto de ahí es una cabina De viaje rápido Permita a las personas Moverse mucho más rápido Entre lugares Son de las pocas cosas De alta tecnología Que aún existen en Neon City Todo lo demás Ya no está Yo sería ser el caro Y respetado a un androide Modelo MX894 Y mírame ahora Así que vas a retar las pandillas Creo que la manera más sencilla Es empezando por el sur No, espera ¿Sabes qué? Lo mejor es que explores A tu propio paso Lo mejor del distrito Neon es que puedes acceder Fácilmente a cualquier territorio En cualquier momento Eso recuerda Explorar Dicen los rumores Que los jefes de cada pandilla Están obsesionados Con su propio objeto Me pregunto ¿Qué es lo que buscan Los Undead Lasers Ravens? Quiero decir Estoy segura de que The Audiobats Está buscando un disco De vinil especial ¿Pero qué de los demás? ¿Me van a contar Todo el mundo su vida? Un tipo de santuario La ciudad Patético ¿Aquí todo el mundo Me va a contar su puta vida ¿O qué? Vale Ha dicho que empecemos Por el sur ¿No? Antes de ir más lejos Lo mejor será desbloquear La cabina de viaje rápido Así podré regresar rápidamente Vale Eh... ¿Cuál es la cabina De viaje rápido? ¿Dónde está La cabina de viaje rápido? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, esto ¡Coño! El mapa Esto me recuerda Un poquito a Zelda ¿No? Me recuerda un poquito Al Zelda Tío Mola ¿Esta mujer aquí tirada? Bueno Pues... Me alegra ser humano Ser un androide Bla, bla, bla ¿Sabes? En aquellos tiempos Cuando Neon City Era la ciudad líder En trilogía Yo era poderoso empresario Y supongo que nada Es para siempre Después de todo No, amigo No Es que todo el mundo No para de hablar, tío La comida A ver Yo les hablo Por si me admisiones Uy ¿Qué es esto? Vale Me ha dado unos lentes Vips Bueno, no sé muy bien ¿Qué me ha dado? ¿Quieres hacerte Dos lentes vips? No Bueno, no vi Para qué eran, tío Empecé a pasar Pasar, pasar, pasar Pasar Y no me enteré A ver No debería haber tantos NPCs Con los que hablar, tío Esto Cansa Quiero acción ya Madre, tío Callaos un poquito Uff Yo les hablo Por lo que les hablo ¿Vale? Por si alguno me da una misión Como el primero de todos Me da una misión Vamos, deberían callarse Un poquito La boca No Vamos al sur Vamos al sur Ah, no Si por aquí no puedo ir ¿Cómo voy al sur? Por el sur No hay camino A ver ¿Qué puedo cruzar aquí? No hay manera Que puedas mover La tapa de la alcantarilla Sin una herramienta El camino al sur Uy, va Pero es muy grande, ¿no? Voy a subir aquí, viejo Pero no hay forma de encontrar Estas papitas Fuera del distrito neón Necesito tener pintura En aerosol Para llenar de varios Estos edificios sin color Lo único que pude encontrar En el basurero Fue esta vieja Y mugrienta corona Guácala Ah, vale, vale, vale Los que tienen el rombo A los sims Son, parece Los que te dan algo De misión o algo Calaveras Calaveras ¿Qué es ese ruido? Ah, vale Están moviendo algo En unos muebles Lentes VIPs activados Espera un momento ¿Qué son los lentes VIPs? Ey, tú, escucha ¿Tienes problemas para hablar Con la gente importante? Puedo ayudarte con eso Pero solo si crees Que no puedes lograrlo Por ti mismo Y no te preocupes Esto necesita un poco de ayuda Ah, me mostraron Hologramas Son las personas Con quienes debes hablar Ah, vale Joder, sí, dámelo, dámelo Dámelo, tío Madre, madre Cuánto ruido ¿Qué hay aquí dentro? El ladrón funciona Pero puedo sentir Una aura extraña Cerca Está difícil Tiene algo raro Ya volveremos Uy, cuánto ruido, tío Vámonos ya de la ciudad Tú Vamos a explorar A ver si podemos conseguir La primera habilidad Estaba por juego, tío Acantilado nevado Chef Nova El gurú artificial ¿Cómo que Chef Nova El gurú artificial? ¿Qué es eso? Ah, este es el jefe Jefe Nova Tan pronto como nacimos Sabíamos exactamente Cuál era nuestro propósito Respetar y servir A nuestros creadores Pero después de un malentendido Nos abandonaron Y siempre Somos responsables De lo que somos O lo es el ego De nuestro creador Al menos somos libres De actuar como queramos O nuestro destino Está escrito en piedra Jefe Nova Tiene que haber respuestas En algún lado Es un androide, ¿no? Warning Warning Vale A ver Estoy viendo que esto Va a ser un poco como Como Dark Souls ¿Eh? Si se te acumulan Más de un enemigo Ok Estoy viendo que esto Va a ser Dark Souls Tío Si te acumulan Más de un enemigo La puedes palmar Nada suficiente Para ustedes Humanos Vale Parece que no hay nada Si te matan Apareces en la misma zona Al principio O sea que Parece que la muerte No está terrible Coño Fábrica de androides Bueno que corren, ¿no? Vamos a ver Porque corren tanto Cabo ceniza Voy al cabo ceniza Me dijeron que lo mejor Sería empezar por el sur Que bueno Que explorara Me dijo Explora Cualquier cosa Pero explora Ah no Si no puedo ir aquí ¡Uy va! Vaya hostia, ¿no? Toma Cerebro galaxia Tío Es que quiero Quiero hacerle un combo De tres ataques Pero no me da tiempo Bueno Voy a curarme Me ha encerrado Tío Porque ha salido otro Porque ha salido otro Ah, que salen infinitos No me jodas Que acaba de pasar Vale, si me pilla Me hace algo malo Vale, muy bien Si me pilla Me hace algo malo Parece Parece Vamos por aquí A ver Coño Me hace falta Me hace falta La habilidad esa Para ver Las zonas secretas Vale, buena Lo que reparto Chaval Lo que reparto ¿Qué es eso? Camino al área De compactado De basura No puedo ir por ahí ¿Es una entrada? ¿O no? ¡Tú, tú, 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 tú! Joder Cómo el tío Al cohete Loco ¿En serio? Ah, vale Si atraviesa Esa zona de rayos Va más rápido Si el misil Atraviesa Esa zona de rayos Coge velocidad Lo que estoy viendo Que no me va a gustar Nada de nada De este juego Va a ser El sistema de muerte ¿Vale? Eso no me va a gustar Lo más mínimo O sea Que te pases una zona Ahora mismo Me maten Y tener que empezar Desde el principio Eso creo que No me va a gustar Un pelo Ya veréis Eso no me va a gustar A mí Ni un pelo Tengo que traer aquí Un misil Donde hay misiles Vale Vale ¿No hay nada más aquí arriba? Por aquí ¿Tengo que traer también Un misil ahí? ¿Tengo que traer un misil aquí? Joder No me jodas Tengo que traer otro misil aquí ¿Y cómo lo hago? Vale Esto va a ser Un coñazo increíble A ver Porque por ahí no puedo O sea por el rayo ese No puedo llevarlo Vale Ahora Perfecto Ahora sí ¿Vale? Ahora que no me dé a mí ¿Sabes? Vale Uf Madre Todo eso para abrir Esa compuerta Todo esto para abrir Esa pequeña compuerta Ya me lo voy a dar puesto Un poquito más fácil ¿No? Telita Pam, pepapapam Era por aquí Sí, ¿verdad? Y de hecho Creo que no había nada más ¿Había algo por aquí abajo? Ah, sí Cabo ceniza Por favor, dime que la compuerta Se ha quedado abierta Y no tengo que volverla a abrir Como la compuerta Se haya vuelto a cerrar En plan de que Solo se puede quedar abierta Cuando lo haces aquí Y no No Creo que no, ¿no? Que me corto Me corto la polla, gente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Vale, está abierta Uff Llega a estar cerrada Y es que me arranco la cabeza Te lo juro Montones de basura Montones de sueños rotos Ahí no puedo ir Por aquí tampoco A ver, quiero guardar la partida La paliza, ¿eh? Vale Vale A ver, un poco simplón todo, ¿no? El diseño de escenarios Me parece un poquito simplón No os voy a engañar Coño No me digas que me toque llevar este cohete Hasta arriba No te creo Bueno, chicos Los voy a dejar aquí, ¿vale? O sea, estos Neon City Riders Parece que tiene buena pinta Parece que la exploración Se asemeja un poquito al Zelda Pero viendo cómo son Cada uno de los escenarios Y que si te matan Vuelves al principio Y que es muy lento Y los puzzles son un poco Bueno, no sé Lo tenéis en Steam Bastante baratito el juego ¿De acuerdo? Acaba de salir Si os gusta la temática Si os gusta el género Es como un beat'n'up Con Metroidvania Y... Ya Bueno, aventura Difícil Parece que bastante difícil Desafiante Pero tiene muchas carencias Que ahora mismo No me están invitando A seguir jugando Así que nada Espero, aún así Que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao, gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!